Muy buenas a todos, aquí Rustaz con K mayúscula Y gente, hoy es un día especial para todos los fans de Pokémon, para mí también, porque soy fan de Pokémon Y sobre todo hoy es un día muy especial para mí, aparte de que han salido estos remakes de Diamante y Perla que vamos a abrir Pues bueno, estos juegos, algunos ya lo sabéis porque lo he hecho en algún vídeo, pero son los primeros juegos que jugué de la saga Los que me introdujeron a ella, y era un remake que llevamos pidiendo bastantes años A lo mejor no han salido, todavía no sé, porque todavía no han podido probar, pero igual no han salido como esperábamos Pero eso no quita que sea un día especial, porque con este juego de aquí, Pokémon Diamante para Nintendo DS Yo empecé a jugar a la saga y pues prácticamente conocí a mis mejores amigos, cuando sea este no es el cartucho que yo jugué Porque yo lo tenía pirata, pero sí, con este juego de aquí, yo conocí a mis mejores amigos Y gente que ha sido tan amiga mía por mucho tiempo Y si no hubiera sido por este juego, pues probablemente el Krustach que conoceréis ahora no sería el mismo Porque estos juegos me cambiaron y me hicieron ver un mundo, no sé si es el mundo de los videojuegos Que probablemente no había visto, en aquel momento como lo vi, pues como eso, cuando salió Juego Diamante y Perla 15 años atrás, pues probablemente no habría visto el mundo de los videojuegos como lo veo ahora Entonces, pues como digo, es un video muy especial, me va a poder la nostalgia, soy sinofucker Pero sí, me ha podido tanto la nostalgia que esto es algo que yo no suelo hacer Pero me he pillado la edición doble, que es esta de aquí La edición dual, que viene tanto con Diamante Brillante como con Perla de Reluciente Como digo, esto es algo que yo no suelo hacer Yo siempre que sale un juego de esto, no un juego de Pokémon, me suelo comprar solo una edición Pokémon Spade y Escudo, me pillé solo el Escudo Pokémon Let's Go y Pikachu, me pillé solo el Pikachu Sí que es verdad que me pillé la edición, que venía la Pokéball Plus Pero solo me pillé el Pikachu Me pillé Ultraluna, me pillé Sol, me pillé Rubio Omega Me pillé X y Y no, pero me pillé Blanco 2 A pesar de que juegue tanto a Blanco 2 como a Negro 2 Me pillé, bueno, de Blanco y Negro no me pillé ninguno porque eran Piratas también El Diamante 3 no tengo uno Y así, siempre me pillé una versión, pero como digo Esto era una ocasión especial, gente Eran los juegos con los que yo empecé Y unos juegos que llevaba mucho tiempo esperando Y una vez en la vida, pues no hace nada Así que es verdad que actualmente estoy planteando conseguir todos los juegos de la saga Da igual que sea el Diamante, el Perla, todos Es algo muy caro porque totalmente Pokémon está revalorizándose mucho Y también esto es algo que a mí me hace, ¿no? Que decir, pues oye, si quiero pillarme, imagínate un futuro, ¿no? El Perla Reluciente porque quiera Pues va a estar caro No va a estar excesivamente caro, pero sí va a estar caro Entonces, sí que es verdad que últimamente sí me estoy planteando Pues pillarme a partir de ahora las ediciones dobles, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ya veremos Me voy a la edición donde de Diamante y Perla En este vídeo vamos a hacer un unboxing de código de esto Para ver qué contiene y demás Y también de esto que me han dado Que es un Steelbook Que bueno, no tiene nada, también lo abriremos Pero bueno, luego también comentaremos Lo que venía en cada tienda Si reservabas, dónde lo he pillado yo Y demás, ¿no? Entonces, cambiamos de plano Para que podamos hacer el unboxing bien Así que venga, gente Ahora nos vemos Vale, gente Ya estamos aquí Para vosotros ha sido un instante Pero a mí colocar esto Me ha gustado un poco Y de hecho, probablemente Lo que venga a ser el trípode Gire el ángulo de la cámara Lo cual no me gusta Pero bueno Lo dicho Vamos a abrir Tanto la edición dual Que es esta de aquí Como el Steelbook Y no me gusta Porque he visto que aquí Me lo han dañado un poco Un poco dañar la caja Me molesta Pero bueno Tampoco Tampoco nos vamos a rayar por eso Bueno, aquí veis el aro de luz Voy a moverlo un poquito Aquí Para que no se vea tanto Y bueno Aquí tenemos el diamante original Que está ahí haciendo de fondo Vamos a empezar con el Steelbook Porque creo que esto es lo menos interesante Tenemos aquí unas tijeras Para abrirlo Son estas de aquí Vamos a ver simplemente Un pequeño corte Aquí donde se abre Vale Ahí Y bueno Deciros que como he dicho Depende del sitio Donde lo reservaseis Os iban a dar un premio U otro Por ejemplo Sé que en game Daban unas figuras de Dialgaipal Que estaban tremendas Esas me las Me quiero hacer con ellas E intentaré pillarlas en Wallapop O algo así Pero bueno La verdad es que veo Que van a estar caras Intentaré pillar las dos Por 10 euros Pero no creo que sea posible En Media Mark Que es donde lo he pillado yo Te daban este Steelbook En FNAC Creo que te daban Por reserva Algún código de descarga O algo así Y en Amazon Creo que también te dan código de descarga Y no sé en qué tienda Daban también como unas pequeñas Chapitas O algo así O pins De diamante y perla Entonces pues bueno Yo creo que lo más interesante Lógicamente Era lo de game Que eran las figuras esas Pero económicamente Pues bueno Me ha salido mejor la de Media Mark La edición dual Es una edición cara En game Valía 110 O 120 euros Te venía con las dos figuras Esta la he pillado yo En Media Mark Por 100 Y pues me venía el Steelbook Con lo cual Por 20 euros menos Me dan La edición doble y tal Y además me dan un Steelbook O sea que no me voy sin regalo Entonces Bueno ya lo tenemos abierto Esto es la parte de arriba Que tampoco tiene mucho misterio Es el artwork El artwork El artwork Perdón De Dialga y Palkia No tiene más Es el mismo que este Y bueno pues por este lado No tenemos nada No pone ni diamante Ni perla Ni edición dual Ni nada Lo cual me parece bien Porque en otros sitios Daban este Steelbook Solo si reservados una edición Entonces imagínate Que tú pillas la edición De Palkia La del perla reluciente Y Y claro Si aquí te pone edición Dual Dices Pues si yo he pillado Solo el perla Entonces bueno Me parece bien Si que es verdad Que no te ponga nombre Oye a lo mejor En la estantería Pues como que no sabes Que es Porque es que Es simplemente negro Lo único que hace distinción Es esto de aquí Que es como color bronce Y demás Pero bueno Y luego pues aquí En la parte de atrás Pues se ve Simplemente una Pokeball Aquí con el color azul De Dialga Aquí con el rosita De Palkia Y en este lado Pues si que tiene algo Un poco más De diferencia Por arriba nada Y por abajo Tampoco nada Vamos a abrirlo A ver cual es el artwork De dentro Y bueno Es un artwork Bastante Bastante Simple Pero bonito En este lado En este lado En este lado tenemos El diamante De Palkia El diamante De Palkia No El diamante De Dialga Así en azulito Y en este lado Tenemos El perla De Palkia Luego aquí además Te viene pues esto Para poner los dos cartuchos Lo cual No entiendo No entiendo La luz Pero bueno Veis aquí Que brilla Y tal Está chulo Está chulo Y bueno Lo que he dicho Un steelbook más Para la colección No tengo muchos Tengo este Tengo el del Zelda Skyward Sword Tengo el del Xenoblade Tengo el del Zelda Link's Awakening Pero los que son De las ediciones especiales Los tengo guardados En las propias ediciones especiales Con lo cual De la colección Eso tengo este Y el de Zelda Skyward Sword Vamos a dejar esto Por aquí Y vamos a abrir Ahora sí que sí El juego La caja La caja tocha Vamos a ver Que tiene Pero antes Vamos a ver Si no se nos cae El diamante original Ahí estamos Y bueno Que contiene esta edición Te lo pone aquí Contiene el juego Del Pokémon Diamante Brillante El juego Del Perla Reluciente Y te viene un código Bueno Te pone aquí Dos códigos De descarga En el que cada uno Hay 100 Pokéballs Esto no lo sabía Y cuando he visto Me ha sorprendido Entonces vamos a poder Iniciar nuestra partida Con 100 Bueno 200 Porque son dos códigos Adicionales Y me imagino Será un código por juego Así que bueno No está mal yo Esto lo voy a contar ahora Pero yo se lo voy a jugar A un juego Y me diré ¿Por qué he estado Comprado la edición dual? Ahora lo explico Entonces bueno Esto es la portada De la edición dual De edición Perla Diamante Una portada Que es igual que el Steelbook Tampoco tiene mucho misterio Solo que aquí te pone Edición dual Y bueno Pues por el lateral ¿Qué te pone? Pues te pone Que viene el Diamante Brillante Es por la edición Y te pone edición dual Esto para cuando Lo tengan en En la estantería Y tal Pues si lo pones de lado Como tengo yo mis juegos Algún día Algún día enseñaré En mi estantería No es muy grande Pero bueno Pues aquí te lo pone Y aquí sí que te lo marca Pero sí que es verdad Que siendo una caja de cartón Creo que se dañaría bastante En este lateral Pues te pone lo mismo Otra vez Como Pero en vez de con letras Con diseño Te pone Incluye El Diamante Brillante Por la reluciente Y dos códigos Con 100 pokeballs Luego aquí te pone Pokémon Nintendo Company Y demás Aquí no viene nada Y en la parte de atrás El estilo de la parte de atrás ¿No? El arte Es también bastante bonito Imagino que será el arte Venga los juegos por detrás Pero bueno Vamos a analizar Te pone aquí Pokémon Y demás Pero bueno Yo creo que lo chulo Es esto de aquí Que te pone Desvela el mito De los Pokémon legendarios De la región de Sino Te pone Incluye Turwick Chinchar Piplup Y pone Tarjeta de juego De Diamante Brillante Uno Tarjeta de juego De Perla Reluciente Uno Código de descarga De 100 pokeballs Por dos Uno por cada juego Entonces aquí te pone Pues eso ¿No? Imágenes del juego Pues te pone que si El combate En la pantalla El combate En el Lago Veraz En Ciudad Jubileo En el puerto De Ciudad Punta Neva Te pone aquí A los personajes Que son León y Maya Y bueno Pues aquí te pone también Que algunos Pokémon Y su probabilidad De aparición Difieren entre Diamante Brillante Y Perla Reluciente Ambas versiones Permiten establecer Conexión entre sí Para librar combate Y realizar intercambios Y otras funciones De comunicación Esto Imagino que todos lo sabréis Pues yo lo explico Por si alguien no lo sabe En el Pokémon Bueno En todos los Pokémon Pero bueno En este caso también En Pokémon Diamante Brillante Hay algunos Pokémon Que son Unos Pokémon Que son exclusivos De esa versión Y en Perla Reluciente Hay otros que son exclusivos De esa versión ¿Qué quiere decir esto? Que en Pokémon Diamante Brillante Hay Pokémon que solo se pueden conseguir En Diamante Brillante En Perla Brillante En Diamante Brillante En Perla Reluciente No Y viceversa Imaginaros que Piplop fuera exclusivo Que no es Pero que fuera exclusivo De Diamante Brillante Pues en Perla Reluciente No podrías conseguir A Piplop Y si Chinchar Fuera exclusivo De Perla Brillante En Diamante Brillante En Perla Reluciente Es decir que sean exclusivos Por esto Estas versiones dobles Son buenas Porque para completar Pokédex Viene bien Si que es verdad Que hoy Ahora con todos los medios Que tenemos De pasarte Pokémon Del Pokémon Go Que si el Pokémon Home Que si Espada y Escudo Pues no es tan necesario Pero antiguamente Si que Si que he tocado Bastante las narices ¿No? Entonces pues bueno Vamos a proceder A abrirlo La verdad es que la caja Me ha sorprendido Porque es pequeña Me lo esperaba Como la Let's Go Pero la Let's Go Era más grande Por lo menos A nivel de ser más gorda Y A lo que me refiero ¿Por qué Si voy a jugar A dos juegos Solo voy a jugar A uno Perdón Porque me he comprado Los dos Bueno Aquí los estamos sacando Vamos a dejar La cajita de cartón aquí Esperaos Porque aquí está Imagino los códigos Vamos a verlos No los voy a mostrar Porque No quiero que me los canjeéis Vosotros Cabroncetes Así que pues bueno Aquí están los códigos Voy a ver que estén aquí Efectivamente Bueno Están tapados Así que no vais a ver nada Esto es lo de los códigos Si rascas aquí uno Te dicen Aquí hay un código Y si rascas aquí el otro Pues está el otro código Yo la verdad es que no creo Que lo rasque Porque sinceramente 100 pokeballs Me parece Una mierda A ver para empezar Está bien Pero tampoco es la gran cosa Pero pues bueno Aquí tenemos Los dos juegos Diamante brillante Perla reluciente Y cuál voy a jugar Pues lógicamente Si yo jugué A pokemon diamante Voy a jugar A diamante brillante Efectivamente Por supuesto Y esta es la parte de atrás Que te pone Desvela el misterio Que controla el tiempo Y aquí en perla Reduciente te pone Desvela el mito Que desvela el control Del espacio Me sorprende Porque el artwork Es distinto O sea No sé si lo veis Pero es distinto Todo parece normal A priori Pero aquí veis Que aquí está Empoleon Y aquí está Torterra Con lo cual Es distinto Es distinto Bueno Aquí lo tenemos Abriremos ahora El diamante brillante Y el perla reluciente Lo guardaremos Para siempre En la caja Pero ¿Por qué Me he comprado La edición dual Si solo voy a jugar A uno? Pues bueno Aparte de Por lo que he dicho De Que lógicamente Es una ocasión especial Porque fueron Los primeros juegos Que jugué Y tal Pues por También Oye Los juegos Se están revalorizando Bastante Los de pokemon Y yo no soy especulador Y sinceramente Me da igual Que un juego Este precintado O que no Este precintado Pero si que es verdad Que oye A largo plazo Yo además No vendo los juegos Yo Creo que En un game O en un sex Jamás He vendido un juego Pero jamás Pero Tampoco soy tonto Entonces yo sé Yo sé Que solo voy a jugar A un juego De estos En la edición dual Yo sé que el otro juego No lo voy a jugar Entonces ¿Para qué lo voy a Desprecintar Si sé que no lo voy a jugar? Bueno Pues para conseguirlo Porque con exclusivos Y esto es lo que he dicho antes Pero los puedes conseguir De pokemon go Del pokemon home De espada Y escudo Entonces Es una tontería ¿Para qué lo voy a Desprecintar? Y que pierda Parte de su valor Tanto ahora Como en el futuro Si no lo voy a jugar Si esto por ejemplo Como el juego Del samus retours Que sabéis que tengo Precintado Oye Yo sé que un amigo Mío me lo va a dejar ¿Por qué lo voy a Desprecintar? O sea El samus retours Precintado Vale 65 euros Mínimo Y sin precintar Está como a 40 Porque voy a perder El valor de 20 euros Si sé que no lo voy a jugar Porque me lo va a dejar Un amigo Pues esto es igual Si yo solo sé Que voy a jugar a este ¿Para qué voy a Desprecintar a este Que no lo voy a jugar Y que pierda Parte de su valor? No soy un especulador Pero Así va la cosa Un juego precintado Vale más que uno Sin precintar Y esto es así Entonces pues bueno Es lo que hay Alguno le molestará O dirá Eres un capitalista De mierda Que te lo compras Y no lo vas a jugar Pues sí gente Pues lo soy ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces pues nada Gente Vamos a abrirlo Y me sorprende Porque ya no El diamante brillante Es Y bueno Y el Perla también Es para más de 7 años Los Bueno aquí los veis Estos son para más de 3 ¿Por qué lo han puesto Para más de 7? Pues no lo sé Me sorprende Pero bueno Esto es una cosa Que me gusta mucho Que es Quitar aquí el plastiquito Y wow chicos Llevo esperando este juego Yo bueno Yo y un amigo mío Y todo esto Desde Desde que se anunciaron Los de Rubio Mega Ya decíamos Los próximos son los de Diamante y Perla Llevamos Rubio Mega salió en 2014 Estamos en 2021 7 años Esperando Este momento Y aquí lo tenemos En nuestras manos Gente Ahí estamos Vamos a quitar el plastiquito Y qué ilusión Gente No estoy No estoy llorando Porque oye Llorar en cámara no Pero si esto lo estuviera Haciendo yo solo Probablemente si estaría llorando Entonces por uno Aquí tenemos Diamante brillante Desprecintado Y vamos a abrirlo Y Wow Wow Qué chulo está el arte de dentro Me ha sorprendido Para Muy bien Para muy bien Porque Recordemos por ejemplo Ahora vemos esto Ahora lo vemos Recordemos Que el artwork De las cajas de Nintendo Suele ser bastante mierda O sea El de Skyward Sword Me gustó mucho Pero tampoco A la gente tampoco Le convenció Era simplemente No sé si os acordáis Aquí el artwork Del steelbook Con el link Con la espada Así en horizontal Y aquí estaba Lo del símbolo Del templo del tiempo Y demás Y a la gente No convenció Pero por ejemplo Me acuerdo de Yo que sé Espada y escudo Era una mierda El artwork De dentro Let's go También era una mierda Pero aquí gente Tenemos el mapa De Shino Me parece hermoso Gente Los cartuchos Pues bueno Tampoco A ver si no Brian Diamond Tampoco tiene La gran cosa Pero está tremendo O sea Esto es un mapa De Shino Está brutal De verdad Me ha sorprendido Para muy Muy Pero que muy Bien Hermoso Vamos a dejarlo aquí Abierto Y vamos a ver esto Porque esto He visto cosas Y esto es muy interesante Me sorprende Que hay un panfletito Pero sí que es verdad Que por ejemplo En Espada y escudo Tenía el panfletito De consigue a Meowth Antes de no sé qué El Meowth Gigamax Aquí te hacen propaganda De leyendas Arceus Que por cierto Sale en dos meses Sale el 28 de enero Yo ya lo tengo reservado Y bueno Este juego Es decir Que le he perdido ganas No sé por qué No anuncian tantas cosas Todo se está filtrando Entonces le he perdido ganas Pero oye Me lo voy a comprar Y tengo ganas Pero bueno Aquí te hablan El juego de cartas Pero lo interesante Esto de dentro ¿Qué es esto de aquí? Bueno Para el que no se haya enterado Se lo voy a leer Si habías jugado A juegos antiguos De De Pokémon Rollo Let's Go Y Espada y Escudo Te van a dar bonificación De estos Pokémon Que pone aquí Básicamente ¿Qué pone aquí? Pues bueno Te lo voy a leer Consigue un par De Pokémon singulares En Pokémon Diamante Brillante Y en Perla Reluciente Para que te acompañen En tu aventura Si has jugado A Pokémon Let's Go Pikachu O Let's Go Eevee En tu Nintendo Switch Podrás hacerte con Mew De la misma manera Podrás recibir al Hirachi Si has jugado A Espada y Escudo Solo tendrás que dirigirte Al pequeño campo de flores Que se encuentra En el pueblo Aromaflor Y hablar con cierto aristócrata Para recibir a Mew O cierto aristócrata Para hablar Y conseguir a Hirachi Visita la página web Para más información Pues entonces Gente Si habéis jugado A Let's Go Pikachu O Let's Go Eevee No sabéis jugar Los dos Solo a uno Te van a dar a Mew Recordad que si comprabas La Poké Ball Go Plus En estos juegos Te van a Mew Es un bonito guiño Y as jugado A Espada y Escudo Te van a dar a Hirachi Entonces lo que tenéis que hacer Es lo que os han dicho aquí Ir a Pueblo Aromaflor A mano izquierda En que hay un campo de flores Y hablar con estas dos personas Que son ancianos Para que te los den Esto me parece que A ver si que es verdad Que rompe un poco el juego Porque Es que nada más Empezar puedes conseguir estos Pero es que además Si hoy O hasta no sé qué día de enero Reclamas el regalo misterioso Te van a dar Un huevo de Manafi Con lo cual Vas a tener otro Pokémon singular Y si haces un huevo de Manafi Vas a conseguir a Fione Con lo cual Otro Pokémon singular Como que rompe un poco el juego Porque te dan Estos dos Pokémon singulares Más el huevo de Manafi Ya van tres O sea Es una locura Pero bueno Me parece que estos guiños Están muy bien Entonces pues nada más Por este vídeo gente Ha sido un vídeo completo En el que bueno Hemos mostrado Lo que contiene La edición dual y tal Y decir vosotros ¿Habéis comprado los juegos? ¿No los habéis comprado? Dejadmelo todo aquí abajo En comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo De mi canal Adiós Adiós